Buenas, yo soy Lucas Ili de Mendoza, Guaymayén. Me encuentro en Chile, vine a vacaciones con mi mujer y mi hijo. Lamentablemente fui a Viña del Mar y mi mujer se agarró un virus y la perdí acá en Chile. Yo vine por tres días, ahora estoy en Chile y no tengo como llevarme a mi mujer a Mendoza. Quiero pedirle a toda la gente de Mendoza que me conoce, que conoce a mi mujer, que si me pueden dar una mano. Que estoy necesitando para llevarme a Mendoza y no estoy recibiendo ayuda ni del consulado argentino ni del consulado chileno. Lo que le puedo pedir es que me ayude, de todo corazón. Que no me dejen morir acá en Chile. Que ya muchas gracias a todos los que estén viendo este video. Es muy feo lo que estoy pasando, no se lo deseo a nadie. Me costó un montón viajar, llevarlos a conocer el mar y mi mujer se murió acá. Lo que más he sido Iván Belás Mendoza, muchas gracias.